Tienes caja, para recargar esto, andale Vuelac, les acabo de hacer esos dos Parece que no tenemos nadie aquí, güey Ojalá Ah, ratero, bueno te dejo, yo voy abajo ¡Tú me la robaste! Tíralo arriba A chinga Según esto, están a 37 metros, sigue en el edificio de enfrente La lupa, 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 lupa Sí, 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 sí Abatido, abatido El otro güey ya cruzó, ¿no? Sí, se va, se va, se va ¡Qué marica! No, por tirar un nuevo AB Y vengo, y creo que están en super Ibas, ibas, ibas Ihhh, casi, abatido Está abajo, eh, uno está abajo Vamos A la madre, llegaste bien rápido ¿No ves pantalla? No 41 metros, 28, están cerca ¿Estás abajo? Sí, creo que está aquí conmigo Sí, güey, va para arriba, va para arriba contigo No, para arriba no, güey Sí, sí, sí Aquí hay un trofe Ay, cómo me viste, güey No, hay otro, hay otro, hay otro ¿Dónde? No sé, hay pantalla Ya no me sale Ya no está, ya no está aquí de este lado ¿Lo tengo conmigo aquí arriba? Espérame, ¿subo? ¿Subo de este lado? Sí, por favor Sí, puede ser ¿Cuántos son? ¿Uno? No, Andrés Se agarró Sí, 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 ya está muerto, está muerto, está muerto Sí, sí, muerto, muerto, muerto Tienes que aguantar tantito Creo que va, va Van por la caja, ¿eh? Brincan de mini, de mini, de mini No, de aquí, de aquí, de aquí, brincan de aquí Abatido, está abatido Y el otro no sé dónde está, ¿eh? ¿Alguien más? Más vi a uno Cuarenta y tres metros En comisaría, comisaría, comisaría Arriba, arriba, arriba Buenísima Hay dos más en super ¿Quieres ir con los de super? ¿Qué quieres? Más que cuidado con esos güeyes Porque si nos vendes de arriba Arriba, arriba, arriba Te estoy diciendo, cuidado Mejor, mejor, mejor ¿Puedes morir? No lo veo Este más para acá, este más para acá Yo me revo, yo me revo ¿Ah, qué pedo? ¿Por qué te estoy reviviendo? Si te estás moviendo Andrés Tiene RPG, ¿eh? Oh, my gosh ¿Uno ha muerto? Arriba, arriba, arriba Estamos UAV ingresando en la zona Arriba, arriba, arriba Si, si, si Espérame, espérame Tú, tú, espérame Tú, espérame, tú, espérame Tú, va Ah, brincó, brincó, Andrés ¿Te lo haces? Si Me salvó todo esto Me creo Sí, lo lanzaste tú, ¿no? Sí, lo lanzé Sí, lo lanzé Ya ni vi dónde más había gente Ay, güey, bicho arbuzo Me espantó bien cabrón Este de aquí Te juro que pensé que era alguien No, arriba, güey ¿Te puedes matar? No, al otro lado de la casa, güey Más al lado, a la derecha Sí, sí, ya lo fui Pero si pierdes Estarás acabado aquí Sigues tú, soldado Ahora Abatí a uno, abatí a uno, güey Feliz, Mac Al del banco lo bati El otro estaba en la casa de más al lado, güey ¿Qué hago contigo? Para agarrar mis cosas Si quieres, a tu luz Sí, pero está todo el de la casa Aguas, camión atrás, güey Ah, tiró uno Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, güey Espérame, espérame, espérame ¿Lo ves? Es que tengo un camión acá atrás, güey Queda uno, Brennan ¿En dónde? Aquí abajo Tal vez ya subió Hola, niño No, güey, está aquí en la esquina, cambiando Sigue ahí, eh Se fue para atrás Papá, ahí te sale de frente Ahí sigue, sigue, sigue ahí adentro Ahí, izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, atrás de ti Ahí, salió con silencio, ¿no? ¿No? Salió con silencio Porque no lo escucho Tienes dinero, eh Sí, le sale, sí Mira, güey, no hay nadie hasta acá arriba en el edificio alto Campero Pero tienes gente abajo, eh ¿Abajo de dónde? Ahí Creo que te disparan, güey Ahí te va Ah, te lo metí en la zona, güey Fuera de zona Sí, te lo metí en la zona Es pedo, no, es pedo, no, es pedo Hay gente abajo en el camión, Andrés Ok, ok Estoy siguiendo, eh Abatido, eh Me voy a ir, güey Ah, bueno Y dejé las placas Hijo de su madre Sí, güey, pero te remató Ese otro Vendió su copa, güey Lo vendió porque No iba a arreglar ¿Qué es ese, güey? No Ah, sí, mira ¿Me agarraste la mochila? Sí, sí, ya tengo dinero Ah, mira, hay algo ahí Te dejaron un No, ya no más, ¿verdad? No Si quieres peleamos contra estos de aquí, güey Y a ver si consigues arma Solo llevo una pistolita y una escopeta, güey Acá hay más loot, güey Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos No, güey, los vi Mierda, disparé, yo tengo Ahí falla Hay otro equipo enfrente, eh Aquí Atrás, atrás, atrás Por atrás, por atrás, por atrás ¿De dónde veníamos? Sí, güey ¿De dónde más o menos? ¿De dónde es atrás, Andrés? Digo, pero me dispararon de atrás ¿De acá atrás? Me dispararon de atrás, eh ¿De aquí de dónde estoy? Sí, sí, por ahí Hay uno abatido Dos, 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 dos Uno abatido Muerto, uno Buenísimo, Andrés Muerto, dos Ah, me disparan, me disparan Te voy a enllar, voy a enllar Sí, 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 sí Me caíamos antes, güey Pues sí por tus cosas, eh Cubro Sí, sí Yo necesito una secundaria, güey ¿Ha batido uno? Uf Pero no están en la casa esa Que está en la casa azul Creo que va Están aquí, eh Luego, luego Aquí Sí, sí, sí Si la puedes tirar de este lado Para movernos Sí, sí, sí Necesitamos llegar aquí, güey Te cubro Paso No, vente, vente, vente De una vez los dos Si yo paso, tú pasas Sí, 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 por eso Cuidado con la casa, eh Atrás, atrás Buenísima Abas con la casa, eh Sí, sí, sí Ok Yo, a mí me ven, eh Sí, sí ¿Quieres ir a una casa, güey? ¿Pero a cuál? No sé Estoy moviendo de piedra, eh Para tener más ángulos Acá los dos El Hugo, güey A mí también tengo uno acá Los dos abatidos, güey Pucheo, pucheo No tienes él Muertos, 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 muertos ¿Qué lejos es ir? Estás perdiendo terreno Ok, aquí hay PPSH, güey No, llevo mi diamante Con esa Vayan a la zona segura Adelante No, yo, yo ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La tienda, la tienda, la tienda! ¡Cuidado! No, mierda, mierda Izquierda, la montaña, montaña, montaña Ahí dejó un ataque, güey Termina el trabajo Es uno solo en la montaña, güey Es uno solo, ya vino abajo Pero yo morí, ahí hay un ataque, güey Ahí hay un ataque Ahí no, mi máscara estaba mejor Tíralo, tíralo, güey Ahí es donde está, Lope Para que te puedas rotar Objetivo fijado ¡Casa, fuego! Marcando nueva zona segura ¡Bien, escudo! Uf, zona abierta ahora ya El de la montaña tenía todo el campo abierto Y tengo otro güey aquí, según yo Cuatro equipos, sí, güey Yo creo que si ese bato tenía máscara A lo mejor ahí puedes aguantar un poquito más O está más Ah, no tiene nada ¿Tienes caja miniciada? Para recargar esto Ándale Acá están Güey, la que les acabo de hacer esos dos Sí, cuídate Los veo, los veo, los veo Gana altura, güey Izquierda Al fondo, arriba ¡Ganamos! ¡Galú, güey! Queda el otro Uno, perdón Uno, perdón Vi que le disparó de este lado, eh Güey, buenísima Güey, la que les hice a esos dos Con los E4 Sí, güey, se la jalaste a la meta ¡Oh, no manches! Buenísimo ¿Estamos grabando? Sí, güey, quedó grabada Esa jugada que hice ahí con los E4 Me está temblando hasta las manos, güey Qué buen carrito, eh Estuvo bien, estuvo bien Güey, güey Toma ¿Ah, sí quedaste con Lalo hace rato, o no? Ajá, igual A ver 14 y Lalo 5 Y ahorita 13 y... ¿Qué? ¡Ah, 18! ¡Hice 18! ¡Fid 13, güey! ¡Uff! Pues, G.G.